Hola mis amigos, los saluda Martín Flores del Centro de Referencia Médica de Houston y esta vez es para invitarlos a que visiten nuestra clínica del área norte de la ciudad. Está localizada en el 7000 del 45 Norte, de hecho la clínica se llama 45 North Medical Clinic. Esta clínica abre 6 días de la semana, de 8 de la mañana a 12 de la medianoche. El único día que se descansa en esa clínica es el día domingo. Acuérdese que todas nuestras clínicas afiliadas cobran solamente 35 dólares por la consulta y 75 dólares a las mujeres por el Papa Nicolau. Con la salud no se juega y si usted tiene la oportunidad de ir a revisarse, a checarse, para estar en control de su salud, créame que es el dinero que usted mejor va a invertir en su vida. Nosotros estamos conscientes de que los hispanos somos muy decidiosos. Siempre vamos al doctor hasta cuando ya tenemos un problema serio, cuando no podemos ni caminar de un dolor, etc. Pero lo que queremos hacer es conciencia con usted. Y esta clínica está abierta a los 6 días de la semana y es un horario súper amplio, 8 de la mañana a 12 de la medianoche. Desde hace 10 años la consulta cuesta solamente 35 dólares y el Papa Nicolau para la mujer solo 75. Recuerde que con la salud no se juega. Usted puede ir simplemente a llegar ahí y va a ser atendido. O si usted prefiere llamar y hacer una cita porque usted tiene un tiempo muy específicamente disponible, también lo puede hacer. Llame al número que está apareciendo en pantalla en este momento. Pero amigo o amiga, lo más importante es estar en control de su salud. Recuerde, la consulta solo 35 dólares y el Papa Nicolau solo 75. Son las ofertas desde que se abrieron las clínicas hace más de 10 años y hasta el día de hoy siguen esos precios vigentes. Los esperamos. Ya sabe, si quiere hacer cita, llame al número que está apareciendo en su pantalla. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.